Norma Graciela Zapata, soy profesora del taller de tejido de la parte cultural de NIMEI. Y bueno, nos hemos sumado a esta movida, porque queremos con las chicas, con mis alumnas, tejiendole para que puedan tener con los colores lila, rosa y con cintitas bordo, para que cada color de eso tiene un significado para nosotros. Entonces por eso lo hemos hecho, porque no queremos ni una más en todo esto. O sea que hay que apoyar y ver, o sea, desde parte de mi corazón, o sea, el maltrato, tanto como para la mujer, para los niños, para el hombre, para todo. Todos somos seres humanos, todos tenemos dificultades, ¿no es cierto? Y somos personas y muchas veces nos equivocamos. Pero tenemos que tratar en todo lo posible, apoyar todo este maltrato, para poder que no haya una muerte más. Normita, ¿y usted se encarga de tejer las mariposas que usan como distintivo? Sí, 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 para que las usen como distintivo y que va a quedar un árbol colgadito en las mariposas. Para mí significa que las mariposas y la florcita, que una mariposa se pose en una flor, porque la flor debe ser una mujer, la mariposa puede ser un hombre también. Tiene todo un significado. En una de las redes yo he puesto todo lo que va a significar el lodo, de todo lo que hemos hecho nosotros con el taller y mis alumnas, y les agradezco un montón a las chicas. Y cuando nos propusieron esto, no dijimos ni uno, ay no, me dijimos sí, toda, porque queremos estar bien todos. Gracias, Normita. No, de nada, por favor. Gracias, querida. Gracias.